Participa de cada una de ellas cuando juega Real Tomayapo. Ahí está Gastón Rodríguez, se está esperando por la llegada de Durán. ¡Centro, Silisterra! ¡Gol! ¡Gol de Blooming que da señales de vida! Lo empata por una arremetida de Silisterra que siempre va. Él va al positivo y por ahora pone a Blooming en partido. Está 2 a 2 contra Real Tomayapo. Le costó pero le llegó al colombiano el momento de anotar su tercer gol en lo que va del campeonato. Un gol en el partido inicial del campeonato. ¡Gol Sports!